no bueno sobre este tema de ecuador y méxico al único que le ha ido mal es a mí es que de verdad son increíbles entran los adoctrinaditos vicariantes de la organización delictiva de la secta y como me escuchan criticar a lópez por la estupidez de meterse en asuntos que no le interesan son asuntos de otro país la estupidez de violar acuerdos internacionales sobre el derecho de asilo y otorgarle asilo a una persona que ha sido sentenciada por delitos muy graves en aquel país incluso hasta se habla de una relación de este tipo aunque de eso no ha recibido sentencia con la delincuencia organizada en méxico entonces el anélido de la presidencia al meterse en este asunto violó la soberanía del estado del país de ecuador y se tiene que decir el viejo es muy metiche ustedes lo conocen adoctrinaditos vicariantes que nos hacemos tontos ustedes lo conocen y luego entran los aplaudidores de cárteles unidos y como me escuchan decir que el gobierno de ecuador se pasó de lanza al ingresar a la embajada violando también acuerdos internacionales sobre la inviolabilidad de las embajadas en cualquier lugar del mundo entonces dicen que estoy apoyando a lópez que no es que viven en un mundito dual no manchen si digo algo contra cárteles unidos no es necesariamente porque apoya a los palurdos de la secta si le entienden y ustedes adoctrinaditos vicariantes si digo algo en contra del anélido de la presidencia no es porque esté apoyando a cárteles unidos para mí tanto el PRI PAN PRD PT verde y la organización delictiva de la secta son escoria completitos todos pero no le entienden pero bueno vamos al tema fíjense dice la la canciller de ecuador que justifica bueno justifica el ingreso de la policía y del ejército también a la embajada de méxico porque el tipejo este jorge glas se iba a fugar y ellos dicen había el riesgo de una fuga inminente el gobierno de ecuador afirmó que conocía sobre el riesgo de fuga del país del ex vicepresidente jorge glas razón por lo que irrumpió en la embajada de méxico en quito para detenerlo la canciller ecuatoriana gabriela sommerfield insistió en que su gobierno agotó el diálogo con el ejecutivo mexicano antes de ordenar la irrupción policial a la sede diplomática de méxico en quito se conocía de un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia por lo que la fuerza de seguridad ecuatoriana ha actuado para cumplir con una orden judicial de captura de glas en caso de en un caso de malversación agregó la canciller en su comparecencia que por cierto no aceptó preguntas y no porque la propia prensa de ecuador se los está tragando vivos porque fueron muy tontos recordó que glas se encontraba como huésped en la embajada de méxico en quito desde el 17 de septiembre justo cuando la fiscalía emitió una orden de localización y captura por un caso de malversación de fondos públicos en el proceso de reconstrucción de la provincia de manaví asolada por un potente terremoto en abril de 2016 qué miserable robarse el dinero que era destinado para la reconstrucción de esta gente por el terremoto son igual de marranos que los políticos mexicanos asimismo indicó que sobre el ex vicepresidente pesan dos condenas en firme por los delitos de asociación ilícita relacionada con los tram con la trama de sobornos de la constructora brasileña o de brech se acuerdan y de cohecho por la financiación ilegal de su movimiento político según somerfield la embajada de méxico en quito al haberlo recibido como huésped contribuyó a que glas incumpliera la orden de presentarse cada semana ante un tribunal lo que según ella contravenía claramente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados y en esto ella tiene la razón adoctrinaditos vicariantes asimismo dijo que en varias ocasiones el gobierno de ecuador comunicó a la embajada mexicana su rechazo a que se concediera el derecho de asilo diplomático a glas ya que se trataba de una persona juzgada por delitos comunes en tribunales ordinarios incluso recordó que el pasado 19 de febrero la cancillería ecuatoriana solicitó a la embajada mexicana que le diera permiso para que la fuerza pública pudiera entrar y arrestar a glas petición que fue negada ecuador justifica sus acciones en apego a la normativa internacional sobre todo a las convenciones sobre asilo y lucha contra la corrupción añadió la canciller pues podrá justificarlo de mil maneras pero lo que hicieron es ilegal y se tiene que decir y saben quiénes van a ser los únicos perjudicados en todo esto los ciudadanos ecuatorianos más ellos y ahora verán por qué les voy a dejar ahorita un vídeo que publicó el día de ayer alicia bárcena donde habla de lo que va a pasar con los mexicanos que viven en ecuador son 1600 personas 1600 mexicanos viviendo allá o que tienen negocios allá a ellos se les complica la vida fíjense incluso el día de hoy el gobierno de ecuador dio a conocer que se cancelan todos los viajes aéreos todos los vuelos desde ecuador a méxico y eso pues lo va a tener que hacer también méxico se acabó pero saben quién va a ser más perjudicado si los 1600 mexicanos que viven allá que le den gracias a lópez por su pendejada pero los mexicanos los ecuatorianos que viven en méxico o los que buscaban una visa para que desde méxico pudieran llegar a eeuu son un montón son cerca de 100 mil personas miren esto lo publicó el día de hoy el sol donde hablan de él y se acuerdan también de este acuerdo se acuerdan de este acuerdo se acuerdan de este tratado se acuerdan que acaba de dar a conocer lópez que había un plan de la secretaría de relaciones exteriores donde se iba a buscar repatriar a ciudadanos de ecuador y que se le iba a dar a cada uno una ayuda económica de 110 dólares mensuales y que de hecho iban a llegar con trabajo asegurado a su país bueno pues eso adiós pero también la cantidad de visas que habían estado solicitando para este año se había limitado a 22 mil las visas 22 mil y se iban a otorgar cada trimestre más o menos como unas 5 mil por trimestre bueno pues todas esas adiós pero resulta que el año pasado en méxico se detuvieron a 70 mil 790 ecuatorianos cuántos habrá hoy en méxico son decenas de miles todas estas personas que le agradezcan al gobierno de su país porque su gobierno los condenó a quedarse en un limbo no los van a repatriar con ese apoyo no les van a conceder asilo en méxico no les van a dar visas a ninguno y lo más grave del caso es que como ya no hay acuerdo de repatriación se rompieron completamente las relaciones todas las personas migrantes ecuatorianas en nuestro país que buscaban llegar a eeuu o quedarse en méxico van a dejar de ser consideradas como migrantes no les van a otorgar ni asilo ni visas ni documentos para cruzar hasta estados nada no les van a dar nada toda esta gente si es detenida en méxico no va a estar en el instituto nacional de migración toda esta gente va a terminar en una cárcel ese es el punto agradezcanle al presidente de su país gente de ecuador agradezcanle la pendejada que hizo obviamente repetimos todo esto tiene un origen y el origen es lópez metiche en asuntos que no le importan la situación se va a poner grave les dejo el vídeo de alicia bárcena hablando sobre esta situación de los mexicanos que están allá yo no sé si el gobierno de ecuador ya le haya avisado a sus ciudadanos que están en nuestro país a todo lo que los acaba de condenar con su decisión estúpida de violar la embajada de nuestro país saludos méxico reitera su condena por la violación de la inmunidad de su embajada en quito y la agresión a su personal por instrucciones del presidente andrés manuel lópez obrador estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en ecuador junto con sus familias sobre todo después del violento ataque perpetrado por la policía de ecuador a nuestra embajada de méxico la noche del viernes 5 de abril este grupo de 18 personas viajarán de regreso a casa mañana domingo 7 de abril en un vuelo comercial desde quito a ciudad de méxico una gran cantidad de países amigos y aliados de nuestra embajada en ecuador han ofrecido su apoyo para velar por la integridad de las personas mexicanas por lo que las acompañarán en su recorrido hasta el aeropuerto en la ciudad de quito muchas gracias desde méxico la embajada de méxico en ecuador permanecerá cerrada indefinidamente así como los servicios consulares de tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en ecuador que son más de mil seiscientas personas podrá seguir recibiendo asistencia a través del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior el decirme al igual que de las embajadas mexicanas en colombia y en chile la secretaría de relaciones exteriores pone a disposición a través de la dirección general de protección consular y planeación estratégica todos los servicios y esta división esta dirección publicará de inmediato los teléfonos de contacto para que la comunidad mexicana en ecuador que requiera asistencia pueda comunicarse como lo dijo el señor presidente estamos pendientes de nuestros diplomáticos no están solos méxico siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos el gobierno de méxico condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la corte internacional de justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional méxico agradece las muestras de solidaridad y apoyo de diversos mandatarios dirigentes y organizaciones civiles de distintos países del mundo